felicidades mis queridos amigos apreciada élite hoy vamos a jugar un poco con con las líneas recuerden sé que las recomendaciones que por lo general hago es utilizar el dibujo como elemento de relax de antiestrés pero también como observación del movimiento y muchísimas cosas más que vamos a verle a irle agregando a este tema en este momento bueno vamos a tratar de jugar un poco con las líneas vamos a realizar por ejemplo un fruto aquí estamos tratando de hacer un juego con las líneas me parece esta vez por ejemplo un dibujo para distraerse y bueno vamos ahora a realizar por ejemplo un bodegón como aquellos que uno hacía cuando estudiaba artes plásticas la clásica botellita la clásica botellita que uno que uno realizaba no por lo general los bodegones siempre traían unos frutos unos frutos siempre había una jarra por acá no perdón si siempre había una jarra por acá una jarra por acá y otra cosa si un bodegón se componía de esas cosas que solían bien bien aquí tenemos entonces otro elemento de dibujo para distraernos un bodegón que les parece entonces mis queridos mi apreciada élite aquí vamos a estar haciendo realizando dibujos para inducir a la observación inducir también al disfrute desestresándonos en el proceso de dibujar y hay muchas cosas que que se pueden lograr a través del dibujo por ejemplo movimientos finos también realizar por ejemplo letras por ejemplo aquí por ejemplo una letra y bueno y rellenar la por ejemplo utilizar por ejemplo utilizar por ejemplo utilizar por ejemplo un óvalo un óvalo como elemento para realizar diferentes tipos de letras por ejemplo si yo realizo este óvalo puedo utilizarlo como una S por supuesto aquí no está tan en serio como vamos a hacer un poquito más más organizadito tenemos aquí un círculo un óvalo perdón y a ese óvalo yo le voy a hacer un corte acá por ejemplo para hacer una S y acá en el centro también dentro de ese mismo círculo podemos realizar dentro de ese mismo círculo dentro de ese mismo círculo podemos realizar una E podemos realizar una A perdón podemos realizar una A perdón podemos realizar una A si no quedó muy claro si no quedó muy claro lo volvemos a hacer una A entonces mis queridos amigos es muy importante el el uso del dibujo como elemento de distracción y también como les decía es muy importante para el movimiento fino es muy importante para realizar un movimiento fino hay unas letras por ejemplo como en el caso de la letra gótica que que tiene su que tiene su ciertas dificultades pero no son muchas la letra gótica tiene algunas pequeñas dificultades pero muy 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 pequeñas entonces mis queridos amigos apreciada élite por acá estaremos realizando dibujos de todo tipo por ejemplo en el caso de de la figura humana hay unos hay unos cánones que se manejan para por ejemplo lo que es el cráneo de la ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, ya mis queridos amigos, apreciada élite, este momento es muy importante hacer, realizar ejercicios con dibujo para lograr, como les decía, desarrollar movimientos finos, destrezas, bien, felicidades, hemos compartido un rato y será pues, hasta un próximo vídeo, felicidades.